Buenos días mis hermosos, espero y le haya amanecido muy bien esta nueva mañana, que papá Dios me lo bendiga mucho. Yo por aquí lista para comenzar la rutina de la mañana haciendo mis ejercicios, pero no sin antes invitarle a ustedes a que me acompañen a ejercitarnos juntos. La mejor forma de empezar el día, ejercitándonos para nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Acompáñenme para cuidar junto de nuestra salud. Hay que darle cariño al cuerpo porque si nosotros no atendemos de nuestra salud, pues nadie lo va a hacer. Podemos ir a médico, pero nosotros somos los responsables del cuidado de nuestra salud física, mental y espiritual. Antes de comenzar, le voy a mostrar la máquina que uso para caminar. Ignoren el desgreñe que no me he peinado. Pero no hay que peinarse para ejercitarse. Aquí le voy a mostrar la máquina que estoy usando, o la máquina que uso para caminar. Esta es la máquina que uso, bastante grande. Es la que usan los gimnasios. Es muy fuerte, bastante fuerte. Por aquí tiene el control de las elevaciones que uno desea usar, el nivel. Si la quiere alta, mediana o una altura que tú puedas caminar. Mientras más alto, para mí es mejor, porque uno quema más calorías. Este es para perder peso, ya aquí arriba. Perder peso. Y este es para aeróbic. Y aquí tiene dos pantallas. La pantalla de lo que va marcando, de lo que uno va caminando. Y esta va marcando los minutos, los kilómetros. Aquí la altura que tú le colocas a la máquina. Aquí va marcando el... Bueno, no sé si se puede ver ahí. Aquí marca los latidos del corazón. Por aquí los kilómetros. En esta área de acá, cuando uno va caminando, coloca sus manos acá. Y entonces la máquina hace contacto y marca los latidos del corazón. O el pulso, no, no, no. So, por aquí también es otra. Aquí está para... Parar. Prender aquí uno le... La velocidad. Y aquí también tiene el control de las alturas que uno le va a poner. Por aquí tiene su abanico. Bueno, prende. Hay que activarlo por aquí. Ponerle la llave. Esa es la llave. Y entonces voy a... El abanico. Yo no lo uso porque no me gusta... Me gusta sudar. Tiene dos velocidades. Una baja y una alta. Este por aquí es... Tiene MP3. Y es muy bien para escuchar su musiquita. So, um... Así se muestra. Es una máquina muy buena. Una marca muy buena. Esa marca. Entonces... Listo para que comencemos. Ah, esta área acá. Yo le doy diferentes funciones. Tiene dos. So, aquí para agarrarse en un mar. Y esta área acá es para... Yo le doy su... Um... Diferente... Um... Uso, ¿no? Uno se puede agarrar. Um... Entonces, listo para que comencemos. Y tengo un fondo acá muy bonito de azul y mi blusa azul. La mejor combinación para comenzar un día. Ajá. Por aquí voy a comenzar. Voy a encender la máquina para comenzar a caminar. Voy a empezar en una velocidad suave para... Para calentar los músculos. Porque si comenzamos de... De... Una vez con una velocidad muy... Um... Ligera o rápida. Pues vamos... Nos vamos a cansar rápido. Y... Y... Y da dolor. Mucho dolor en los músculos. Nos cansamos rápido. Y tenemos que... Pararnos. No, no, no... No logramos lo que queremos, ¿no? Cuando yo tenga cinco minutos, entonces la voy subiendo a una velocidad... Más avanzada. Normalmente yo acostumbro a ponerme un plástico debajo de la ropa con una crema... Y una chaqueta para quemar, para sudar. Quemar calorías. Pero hoy no voy a hacer así, sin nada. Vamos subiendo la velocidad. Ejercitar no es rico. Uno comienza un día como con mucha energía... Alegre, corazón contento. El ejercicio es muy bueno para nuestra salud. Vamos subiendo un poquito. Tengo que tener la cámara del lado porque no tengo fotógrafo. Tengo que ir mirando de ladito. El teléfono lo uso para ir marcando la cantidad de pasos que doy. Ahí también me marca la cantidad de calorías. Cuántos kilómetros. Ante la máquina lo hace, pero yo me gusta hacerlo en el celular para guardarlo, para compararlo en la semana, al fin de semana. Aquí voy a una velocidad rápida. Puse la máquina en 3.5. Fразится muy bueno para York. Juntamente. No, 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 no. Tenga la máquina. Me Americansi ya con eso en la Cotton del Reino. W chocolar. Me enfocamos el aloá y nosotras. Tenerlo así con pero después no se間 chao. Tenerlo así. No, no estoy esperando la máquina. Trenń committee a Roberts Iceland. Trenvo a este panel de materia mantener la cámara de viaje. TrenTO a la pasos que estén. Toma el Ar dead. Así que yo comencé a bajar la velocidad de la máquina, porque ya voy a parar. Pero así voy relajando el músculo para que no me duela al terminar de, o de acalambre, no, calambre las palabras. Cuando paramos de volar, hay que ir parando poco a poco. Ya hemos terminado de caminar. Ahora estoy preparando la silla. La voy a abrir para comenzar. Yo siempre la tengo cerrada, porque no tengo espacio para mantenerla abierta. Lo importante es que la silla está. Los gatos la tienen toda dañada, porque me dan las uñas. Voy a estar trabajando la parte aquí de mi estómago. Ay, señor, esto no es fácil, pero si uno quiere. Pero para pelear con esas grasas, eso, y mantenerse, hay que, hay que trabajar, ¿no? Y no tanto eso, sino es muy bueno para la salud. Tomando una pausa para luego seguir. Ahora voy a trabajar los lados. Oh, my God. Es calor, calor. Y no quiero prender el aire, porque cuando estoy haciendo ejercicio no me gusta, um, um, aire, ¿no? Me gusta sudar. Ahora vamos a trabajar el área de los lados. Ahora vamos con las pesas. Estas pesas son, tienen bastantes años conmigo. A igual que la máquina. Bueno, la máquina no tiene tantos, tantos años. La máquina solamente tengo once años con ella. Pero con la pesa ya llevo más de catorce, más de catorce o quince años. Eso es lo que voy a estar haciendo con esta. Es sentadilla. Bueno, mi gente, mis hermosos. Hasta aquí vamos a llegar haciendo ejercicio. Ahora me daré un baño y a desayunar. Solo invito a que me acompañen a desayunar. Nos vemos en unos minutos. Ay, ya me lo hace ejercicio con mamá. Ay, ya me lo hace ejercicio con mamá. Mira, mi niña. Esa es mi niña. Ella también está haciendo ejercicio. Dile, hola, niño. Dile, hola, hermoso. ¿Cómo están ustedes? Ella no quiere saludar. Ella es mi niña linda. Mi niña. Dile, hola. Ella quiere hacer un ejercicio porque ella está gordita también. Ella quiere bajar la barriga. Mis hermosos. Ya terminamos de hacer nuestros ejercicios. Darnos un rico baño. Ahora vamos a desayunar juntos. Si escuchan por ahí, es Braulio, mi perro. Esto es lo que voy a estar desayunando en esta mañana. Voy a desayunar. Voy a desayunar diferentes frutas. Pedazo de pan. Pedazo de pan integral con avena y linaza. Mantequilla de maní. Esta es muy buena. Esa es rica. Esa me gusta. Tiene pedazo de maní. Sabe rica. Es muy rica. Y también estaré usando esta mermelada de fresa. Es muy natural. Esa es no es no contiene azúcar. Es muy bueno. Es puro, puro. Pura fruta. No tiene nada artificial. Es muy buena mermelada. Todo esto es la fresa dentro. Voy a estar usando este té orgánico de anís. Té orgánico de anís. Es súper bueno para el estómago. Pedazos. Vamos a ponerle cúmina. Ponerle un poquito de miel. Así me gusta a mí. Al té si no le pongo nada de miel, nada de dulce, porque ya tengo miel en las frutas, ya tengo miel en las frutas y tengo la mermelada. Y así quedó nuestro desayuno, un desayuno muy bueno para comenzar el día. Si algunos van a desayunar ahora, pues les deseo un buen apetito y un feliz día.